No se vayan, continúa el conteo del fin del mundo con seis horas por delante. Lo único lindo de esto es que aunque hoy es jueves, se siente como si fuera viernes. Peter, ¿a dónde vas? Último día en la tierra, ya no podré hacer esto, quiero ir al barrio negro a ver qué pasa si digo esa palabra prohibida. Me respetaron por decirla.